Hoy en nuestra mesa de review les traemos un notebook de la mano de MSI, un notebook que pretende entregar una excelente experiencia en gaming, streaming y actividades de productividad a un bajo precio. La línea Katana de MSI ofrece una variedad de gamas de notebooks con distintas configuraciones con una meta muy en común, entregar la mejor experiencia posible a un precio más que razonable. Esto obviamente se traduce que la marca debe hacer algunos ajustes en los componentes y prestaciones para lograr esto, pero en vista de los equipos MSI que han pasado por nuestro canal, creo que MSI logra perfectamente su objetivo y equilibrio. En esta ocasión nos centraremos en este modelo específico, el Katana GF6611UD. Si buscas un equipo que te permita jugar, crear contenido, realizar streaming o inclusive algunas aplicaciones de productividad de mayor gestión de recursos, este laptop se perfila como una excelente opción. Pasemos rápidamente con el unboxing. Como en ocasiones anteriores, tenemos una caja exterior con el logo MSI impreso en uno de sus costados y al interior encontramos la segunda caja MSI, la que ya viene con un mayor diseño. Encontramos tanto la letra de MSI como su logo y en los costados más información del notebook y el modelo específico que tenemos en nuestras manos. A abrir la caja tenemos el notebook protegido por su correspondiente espuma y sobre el notebook vemos la documentación. En el costado izquierdo vemos esta caja que en su interior contiene el cargador del notebook, un cargador de 150W y que vemos que viene con el cable de poder de enchufe de 3 puntas para la alimentación eléctrica estándar en Chile. Volviendo al notebook y su documentación, lo primero que tenemos es una tarjeta de invitación para registrar y pertenecer al programa de beneficios de MSI, luego un pequeño manual con todas las teclas especiales del notebook y en especial las teclas de recuperación y restauración del notebook. Por último, encontramos la guía o manual de usuario del equipo. Ya removiendo los protectores de goma, tenemos el notebook probablemente tal, en un color negro mate, donde vemos que en su tapa frontal está el logo de MSI grabado en la parte central superior. Y a la parte trasera, una serie de rejillas y acceso para la ventilación de aire. Es un laptop completamente de plástico, eso sí, se siente muy firme y de buena calidad. Su formato negro le da un estilo sobrio, el cual me agradó bastante. Al abrir el laptop encontramos su correspondiente protector del teclado y pantalla, y al momento de removerlo vemos el teclado, el cual es de color rojo en los bordes y en las letras, lo que otorga un aire un poco más gamer, pero sin ser excesivo en este equipo. Ahora pasemos a revisar algunas de las especificaciones técnicas del equipo. En pantalla están viendo algunas de ellas, donde las principales las iremos detallando a medida que avance este video. Comencemos con el corazón del equipo, su procesador. Este equipo trae un procesador Intel i7-11800H, un procesador de ensalada generación, Tiger Lake, en 10 nanómetros. Posee 8 núcleos y 6 hilos, con una frecuencia máxima en turbo de 4,6 GHz, un excelente procesador que viene de la mano de Intel. En lo que respecta a tarjeta de video, tenemos la NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti, con 4 GB GDR6, con una frecuencia máxima de hasta 1435 MHz, con un consumo máximo de unos 60 W. Una tarjeta de video con rendimiento bastante bueno, y que nos permite comenzar a probar alguna de las experiencias en ray tracing, pero en especial se agradece el DLSS, tecnología que nos brindará un boost adicional en los juegos que lo soporten. En cuanto a RAM, tenemos 16 GB en RAM DDR4 a 3200 MHz, una cantidad y velocidad de memoria más que apropiada para el foco y objetivo de este equipo. En almacenamiento tenemos un M.2 NMME PCI Express generación 3D 512 GB, con una velocidad de escritura de unos 2300 MB por segundo y una velocidad de escritura de 1100 MB por segundo. Si bien es cierto, el almacenamiento es ajustado a las velocidades que nos ofrece el M.2, sin ser las más rápidas del mercado, permite tener una excelente experiencia y percepción de velocidad y rendimiento en este equipo. En cuanto a la batería, tenemos una batería de litio de 3 celdas de 53,5 Watt hora, una batería que nos ofrece una gran autonomía, pero el tipo de equipo y sus prestaciones es altamente probable que este notebook pase mayormente conectado a la corriente, ya que enchufado es cuando el video y el procesador entregan su mayor rendimiento. En cuanto a la pantalla, tenemos una pantalla de nivel tipo IPS de unos 15,6 pulgadas, con soporte Full HD, es decir, 1920 x 1080. En tasa de refresco tenemos 144 Hz y en tiempo de respuesta, gris to gris de 5 milisegundos, es decir, una pantalla con buenas especificaciones para el gaming. En cuanto a las dimensiones, tenemos un equipo de 36 cm x 26 cm y un grosor de 2,5 cm. No es muy grueso si consideramos el procesador y el video dedicado que trae. En cuanto al peso, tenemos 2,6 kg. En resumen de la primera impresión, tenemos un equipo completamente plástico, que obviamente no compite con equipos de chasis de metal, pero aún así tiene muy buena sesión al tacto y de una calidad muy acorde al segmento. El equipo permite abrirse sin problemas con una sola mano. Ambas bisagras laterales de la pantalla permiten un movimiento muy suave. La pantalla además permite una extensión de 180 grados, algo no tan común en equipos gaming, pero algo que sí permite este Katana GF66. En cuanto al teclado, estamos en presencia de un teclado en español en formato completo, es decir, se incorpora el teclado numérico. Estas teclas de menor dimensiones que las del resto. El teclado es retroiluminado rojo, permite 3 niveles de iluminación e inclusive la opción de apagado. A pesar de ser un notebook de entrada, el teclado se siente muy bien y una muy buena experiencia de uso. En cuanto a su mousepad, si bien es cierto no es pequeño, no es tan extenso como podría ser por el tamaño del notebook. En cuanto a su uso, cumple su objetivo y en mi caso funcionó bastante bien, tanto a nivel de puntero como a nivel de los botones del mouse. Pasando a la conectividad, en su costado derecho encontramos un puerto jack 3.5 que sirve tanto para micrófono como audio, un puerto USB tipo A 3.2 generación 1, un USB tipo C 3.2 generación 1, una salida de video HMI 2.0 y el puerto RJ45 del notebook. Pasando a su costado izquierdo, nos encontramos con el conector de poder del notebook, un puerto USB tipo A 3.2 generación 1, un USB tipo A 2.0. Adicionalmente a este costado vemos una salida de ventilación para la gestión de la disipación del calor del notebook. A la salida de disipación del costado se le suman estas dos salidas de la parte trasera del equipo que le agregan un look un tanto agresivo y gamer. Ya en la parte inferior encontramos distintas rejillas que también permite la circulación del calor. Ahora, pasando a la pantalla, tenemos una pantalla de 15,6 pulgadas que en vivo se ve bastante bien. Personalmente hace muy buen trabajo la pantalla. Es así, su representación de colores no es de las mejores. Para validar esto, medimos su gestión de colores y tenemos que en sRGB tenemos un 66%, en NTSC tenemos 47%, en Adobe RGB un 49% y en DCI-P3 tenemos un 49%. Es decir, para un uso diario y gaming, los 66% de NTSC son suficientes. Pero ya para un trabajo más profesional de edición, la pantalla queda corta para ese segmento. En cuanto a su brillo, al medirla con display HDR test, nos entrega unos 270 nits. Esta herramienta no es la más precisa, pero aún así es bastante cercana. En cuanto a una medición pura y dura, y mediante nuestro luxómetro, la pantalla nos entrega unos 150 lux. En cuanto a fuga de luz, prácticamente no apreciamos, se ve bastante parejo el panel, que también se refleja en los distintos colores que también aprovechamos de probar en la pantalla. En cuanto a su tasa de refresco, validamos que a nivel de Windows se identifica sin problema los 144 Hz, y en pruebas se aprecia los 144 Hz, pero con cierto nivel de costing que puede a un nivel de ESMOR profesional pueden ser más evidentes. Pero para un jugador común y corriente, la pantalla se siente suave y muy funcional. En la parte superior de la pantalla encontramos una webcam a 720p que incluye micrófono. Esta es una pequeña prueba con la cámara que trae el MSI Katana. Estamos probando directamente con su micrófono. Una habitación normal y se ve bastante bien. Y lo que me gusta un poco es el audio, porque hay bastante ruido ambiental, incluyendo un aire acondicionado, y lo filtra bastante bien. Si bien es cierto, no es una imagen sobresaliente, para hacer 720p va muy bien, y su micrófono cumple muy bien su objetivo, con lo que el equipo cumple sin problema la capacidad de poder realizar videoconferencias. Para streaming también sirve, pero recomendaría en el tiempo sumarle un micrófono externo para mejorar la calidad de audio del streaming. En cuanto a su SSD NMME PCI Express 3.0, tenemos velocidad de lectura de 2.241 MB por segundo y de escritura de 1.126 MB por segundo. Que si bien es cierto, no lo convierte en la unidad de almacenamiento más rápida en la actualidad, en la práctica hace un excelente trabajo, dando una percepción de velocidad en el equipo que lo podemos apreciar desde su boteo, que como lo están viendo en pantalla, toma solo 13 segundos para llegar a la pantalla de inicio. Por el lado de la memoria, probamos con Adidas 64. Nos entrega 49.313 MB por segundo de lectura y 45.707 MB por segundo de escritura, lo que nos entrega un rendimiento muy apropiado por parte de ambos DIM, donde dicho sea de paso, las memorias poseen los conocidos y confiables chipset Micron. En cuanto a las aplicaciones, MSI entrega perfiles preconfigurados de uso, que son de extremo rendimiento, equilibrado, silencioso y ahorro de batería. Al final del video hablaremos un poco más de estos perfiles. En cuanto al ruido del notebook, realizamos algunas pruebas. Comenzamos midiendo el ambiente de la pieza sin el notebook encendido y teníamos unos 35 decibeles, luego con el equipo encendido y llegó unos 39.4 decibeles. Ahora, pasando una prueba un tanto más de extrema, es decir, dejamos el uso de la CPU al 100% a tope mediante la prueba de estrés del CPU-Z y luego lo mismo con la tarjeta de video mediante el Furmark, en estas condiciones y luego de unos cuantos minutos el equipo llega a un máximo de unos 49 decibeles. Si bien es cierto el salto, esto viene acompañado con una excelente gestión de temperatura y es un test donde llevamos el equipo al extremo, con lo que este tipo de condiciones no se va a dar muy común en el día a día. En el día a día, el ruido está cercano a los 40 decibeles, un valor más que aceptable. En cuanto a las temperaturas, con un estrés del 100% de la CPU, consumiendo casi los 45 watts mediante el CPU-Z y luego de 15 minutos de estrés, la CPU tuvo un máximo de unos 86 y 87 grados Celsius. Ahora, pasando lo mismo para la otra tarjeta de video, estresándolas con el Furmark, tenemos que el video alcanza un máximo de unos 73 y 74 grados Celsius, llegando a una frecuencia máxima de reloj de 1942 MHz. Ambas temperaturas, CPU como GPU, para un notebook, son bastante buenas. Ahora, removeremos la tapa trasera del equipo. Es un proceso bastante simple, solo se saca los nuevos tornillos y luego con cuidado se va retirando la tapa. Comento con cuidado dado que hay unos ganchos a lo largo de toda la tapa, las cuales debemos tener la precaución de no romper. Ya con la tapa afuera, nos encontramos con los componentes del equipo. Comencemos con la solución de disipación. Lo primero que vemos son estos 4 heatpipes, o tuberías de cobre, que ayudan a la disipación del calor. Esta disipación se reparte y es ayudada por los dos ventiladores de modo blower que posee el equipo, que permitirá la circulación del aire con el notebook. Más abajo, encontramos la batería de litio del notebook. En la parte central, encontramos los módulos de memoria RAM, los cuales son fáciles de acceso, lo que nos permitirá en el tiempo poder realizar un play de memoria sin problema al notebook. Algo que es muy útil. En la parte inferior, encontramos este calado, que nos permitirá poder poner discos SCD de 2,5 pulgadas en este equipo. Esto es muy bueno, ya que nos permitirá mejorar el almacenamiento agregando un SCD, como por ejemplo el que estamos viendo en pantalla de un terabyte, dejando el equipo con 1,5 terabyte en total. Un almacenamiento mucho más óptimo para nuestro uso. Ahora en la parte central, vemos el disco M.12 NMME, que trae el equipo, que también eventualmente podríamos cambiar por alguno de mayor tamaño, en caso de que lo estimemos conveniente. Pero creo que agregando un SCD de un tera, el equipo queda bastante bien, la verdad. Por último, la parte inferior sobre los dos parlantes del equipo, con una inclinación de 45 grados, para poder asegurar que el sonido se distribuya correctamente al estar el equipo sobre una mesa. En este apartado, el equipo tiene un sonido aceptable, como todo notebook, la verdad. Nada espectacular, ni muy malo, es más, suena bastante bien para hacer un notebook. Bueno amigos, ahora pasamos a las pruebas o benchmark del equipo. Comenzaremos con el Cinebench R23, un test ya clásico para probar el procesador, tanto en PC, de sobremesa, como en notebook. Se obtienen 1.465 puntos en mononúcleo, y 10.713 puntos en multinúcleo. Excelente resultado, ya que lo dejan sobre un i9-9880H, la generación previa de Intel. Continuando con V-Ray Benchmark, un test orientado a probar tanto la CPU como la GPU, para actividades de productividad, se obtienen 5.822 puntos en V-Ray, 512 puntos en CUDA, y en GPU, 612 puntos en Ray Tracing. Es decir, es un buen rendimiento de la CPU, y un rendimiento aceptable de la tarjeta de video, tanto en modo CUDA, como en el modo Ray Tracing. Comenzando con los juegos, les adelantamos que todas las pruebas del juego, están en 1080p. Comenzamos con Assassin's Creed Valhalla, un juego desarrollado por Ubisoft Montreal. Este juego obtiene 41 FPS en calidad alta, y 68 FPS en calidad media. La principal diferencia en este juego son los 4 GB en RAM, pero en calidad media, la calidad de jugabilidad y la imagen es excelente en el juego. Ahora, seguimos con Borderlands 3, un juego desarrollado por el estudio Gearbox. Tenemos 58 FPS en calidad alta, y 86 FPS en calidad media. Continuemos con el F1 2021, un juego de autocarrera, desarrollado por el estudio Codemaster, en el cual obtenemos 114 FPS en calidad alta. Ahora pasando al Tom Clancy Extraction, un juego recientemente liberado, y desarrollado por Ubisoft Montreal, tenemos 112 FPS en calidad alta. Pasando a su antecesor, el Tom Clancy SIG, también desarrollado por el estudio Ubisoft Montreal, nos entrega 208 FPS la tarjeta de video en calidad alta. Continuamos con el clásico Shadow of the Tomb Raider, un juego desarrollado por Eidos Montreal y Crystal Dynamics, 78 FPS en calidad alta. Por último, probamos la temperatura de la tarjeta de video, para la cual utilizamos el aplicativo Furmark. Considerando que la temperatura ambiente de la habitación es a 23 grados Celsius, la tarjeta tuvo un peak de unos 73 grados Celsius de temperatura. Bastante bien la gestión de la temperatura de la tarjeta de video. En lo que respecta al precio, este equipo al día de hoy, marzo de 2022, lo podemos encontrar en el mercado 1.300.000 pesos, unos 1.605 dólares al cambio del lanzamiento de este video más o menos. En resumen, y luego de todo lo anterior, podemos resumir que estamos en presencia de un equipo que dentro del segmento que está enfocado puede destacar sin problemas. Tiene un excelente rendimiento, muy buen performance, una gestión de temperatura muy apropiada y por sobre todo buena construcción de materiales acorde al segmento donde está enfocado. Para que este notebook pudiese estar en este segmento, MSI tuvo que hacer algunos compromisos. Por ejemplo, falta de puerto Thunderbolt, HMI 2.0 en vez de 2.1, una batería con non una gran duración, una pantalla que, en lo que representación de colores se refiere, es bastante promedio. Pero creo que MSI eligió muy bien los elementos a recortar, ya que logró un equipo de 1.300.000 pesos con un procesador Intel con rendimiento excelente, una tarjeta de video de entrada que nos entrega envidia pero que nos permite jugar perfectamente todos los juegos en 1080p, con acceso a DLSS, lo que mejora radicalmente el rendimiento del juego. En pantalla están viendo como por ejemplo Shadow of Tomb Raider, que el DLSS mejora en un 40% el rendimiento según el segmento y tipo de DLSS que utilicemos. Otro de los puntos fuertes del notebook es el teclado. Es un teclado que me agrada muy bien, se siente muy bien y tiene un excelente rendimiento. En cuanto a la pantalla, 15,6 pulgadas, 144 Hz, lo que te entrega una excelente experiencia en juegos. Por lo que si buscas un equipo no muy caro, portable y con excelente rendimiento en actividades de productividad y te permite jugar todos los juegos actuales, bueno, este MSI Katana es un equipo que recomendamos sin dudarlo. Ahora, un par de tips antes de cerrar pensando en las personas que se compren en este equipo u otro MSI Katana. Primero, los perfiles. Ojo con los perfiles de rendimiento. Esto se accede por software en el equipo o por el acceso directo con la combinación de tecla de Función más F5. Existen cuatro perfiles. En juegos, en pantalla tenemos como ejemplo el Shadow of Tomb Raider, donde en los tres primeros perfiles, ultra rendimiento, equilibrio y silencioso, el rendimiento en FPS es similar. Pero en silenciosos baja a menos de la mitad. Con lo cual, si van a jugar, sí o sí deben utilizar alguno de los primeros tres perfiles. Ahora, en aplicaciones, es bastante más notoria la diferencia. En pantalla de resultados en Cinebench, que en los resultados de multinúcleo tenemos una diferencia de casi el doble entre perfiles, por lo que se utilizará en el equipo para productividad. El perfil extremo rendimiento es el perfil que se recomienda utilizar. Y como segundo dato, algo que cambia radicalmente es el audio del notebook. En el software de MSI activa la funcionalidad de Naimic. El cambio es radical. Les dejaré un pequeño de audio para que puedan ver la diferencia. Lo que sí en persona es mucho más notoria, pero aún así, este video vale más que mil palabras. ¡Vamos a ver! ¡No! 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 No, 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 no. Bueno amigos, este fue el video de esta semana. Debemos agradecer a los amigos de Intel que nos enviaron este equipo para poder probarlo, que luego de muchas pruebas superó ampliamente nuestras expectativas. Bueno chicos, llegamos a la parte más importante del video y que seguro que se la saben, pero necesito que la apliquen. Si el video te gustó, regalan un me gusta, si no estás suscrito al canal, suscríbete y activa la campanita para que YouTube te vaya notificando cuando vamos subiendo nuevo contenido. Bueno chicos, para no hacer más largo el video, solo agradecerles su tiempo, pedirles que se cuiden mucho y nos vemos en un próximo video.